buenos días hoy te voy a mostrar cómo crear un evento calendario en xiaomi 11t para hacerlo abrimos la aplicación calendario seguimos y pulsamos entendido porque usamos el calendario por primera vez y aquí en el rincón aparece un botonito y si pulsamos podemos crear un evento tarea recordatorio u objetivo vamos a elegir evento añadimos título podemos decidir si va a durar todo el día o no pues si no podemos elegir el día y la hora a la que se va a empezar y el día y la hora a la que se va a acabar el evento decidimos si se va a repetir o no por ejemplo puede ser todas las semanas podemos añadir personas ubicación notificación por ejemplo seis horas antes hecho añadimos descripción y si todo está listo pulsamos guardar y aquí como podéis ver aparece en nuestro evento volvemos y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo no no no